En las cámaras de Luis Morales, Banda Peladero de San Luis Río Colorado para todos ustedes este bonito tema pues y arrancate Jesús, márcale Hoy no vas comparen Oh, oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña Eres tan linda cuando sonríes que me traes loco por tu amor Oh, oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña Palabras nuevas que me dedeñan cuando me niegas tu gran amor No, no, no te vayas No, no, no te alejes Mira mi niña que me da celos y me desveloso por tu amor Porque tú mi reina Porque tú mi reina Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Cuando me dices sí me muero de emoción Cuando me dices no me muero de dolor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor No, no, no te vayas No, no, no te vayas 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 Porque tú mi reina Porque tú mi reina Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Cuando me dices sí me muero de emoción Cuando me dices no me muero de dolor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Y tengo ganas de besarte chiquitita así Tengo ganas de tenerte así De besarte así De adorarte así Tengo ganas que dijera tú de inmediato sí Que también tú tienes ganas Que también tú tienes ganas Con todo lo que te digo Ni siquiera una mirada Yo no me hago ilusiones Y de ti no sale nada Tengo ganas de tenerte así De adorarte así De a la playa así Tengo ganas que dijera tú de inmediato sí Que también tú tienes ganas Tengo ganas de tenerte así De adorarte así De besarte así Tengo ganas que dijera tú de inmediato sí Que también tú tienes ganas Con todo lo que te digo Ni siquiera una mirada Yo no me hago ilusiones Y de ti no sale nada Tengo ganas de invitarte así A la playa así Cuando quieras sí Tengo ganas que dijera tú de inmediato sí Que también tú tienes ganas Con todo lo que te digo Ni siquiera una mirada Yo no me hago ilusiones Y de ti no sale nada Tengo ganas de invitarte así A la playa así Cuando quieras sí Tengo ganas que dijera tú de inmediato sí Que también tú tienes ganas Somos desde San Luis Sonora Y es de imparable Perna de Oro y Gas ¡A la playa así! ¡Eh, eh, eh!